Hola amigos, pues el día de hoy les traemos un nuevo video, pero esta vez no es ninguna receta de cocina. El día de hoy es un video acerca de la sorpresa que le dimos a mi esposo para el día de San Valentín y... Mi hermano. ¿Por qué? Por su cumpleaños. Muy bien. Bueno, pues si este video les gusta, no olviden dejar su... Like, suscríbanse y comparten. Bueno, hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abran las puertas! ¡Pásenle! ¡Y! Feliz cumpleaños Jeremón Feliz día de San Valentín corazón Feliz cumpleaños Jeremón 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Jeremón Feliz cumpleaños Jeremón Feliz cumpleaños Jeremón El día de San Valentín llegó tarde. El día de San Valentín llegó tarde. El día de San Valentín llegó tarde.